Pues Gisely Televidente, yo me encuentro sobre la avenida República Argentina, entre la avenida Salvador Estrella Sala y la calle Juan Isidro Pérez, para que veamos este hueco que reportamos el día de hoy, 20 de julio. Mire, es un hueco que antes era grande, se nota ahí como lo repacharon las autoridades correspondientes, pero lo más impresionante de ver en este momento, pues es esta parte de acá, donde pues tiene algunos filos que pueden dañar las llantas de los transeúntes, de los conductores, perdón, que se desplazan sobre la Argentina, bajando especialmente del monumento de Santiago. Tiene aproximadamente 30, 40 centímetros de diámetro, con una profundidad de 4, 5 centímetros. Esto está ubicado sobre uno de los carriles, lo cual pues imposibilita un poco el libre tránsito de los conductores de esta ciudad de Santiago. Por supuesto, hacemos un llamado correspondiente a las autoridades, pues para que se acerquen acá y reparen el hueco de esta importante calle de nuestra ciudad. Yo me encuentro más adelante con usted, Gisely, en unos minutos y televidentes.